Música 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 Madre mía Que no gira Mira eso Cositas Nos empujamos con la tripita Este no te da abdominal Música No hay boost No tengo boost Dejala esta es mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te nipeo No, no estoy España solo Pum Música Música ¿Qué tal? Iron Ride Con estilo Con estilo Pum El bicho Mira la tanqueta como pueda Música Música Piu Música 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 Yo estoy atrás, no te preocupes Toma Ay yo, Pepe Tron y Carlos ¿Quién es? Yo buscarle a una persona Muy mala, por cierto Me la ha parado Esa agua Me la llevo ¿Me ves? Me cae Quedó dura Quedó dura Me la llevo por ahí Me quedo sobre Carrasco, te voy a hacer un pedazo de flick Carrasco, te voy a humillar Que no sepas que te ha humillado Oye, ¿por qué entras hijo? Buah, esta es mía Esta es mía primo Esta es mía primo Entra put Que locura de gol Y se va, humillado Claro, si es que es jugar con Samu y ganar Si soy Buah Mira tu cojones me lo hago primo me sacrifico por el equipo, eh No va gol Claro, de que sí, este chico es un muy bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No debería. No debería. Bueno, primer gol del día, un reset. Está que es gordo puesto, un muerto, Pedrito. A ver, muy gordo. No debería. No debería. No, 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 no. Se la lleva el alemán Que quiere controlar el balón de nuevo Este que se la lleva Fíjate como vuela Un toque Tiene el reset La puede pegar Golazo por parte de Stake Vaya golazo Yo me lo guiso Yo me lo como Como sobrevuelo la ciudad Se lleva el 0-1 Si es que cuando este chico lo nombramos MVP Es que la verdad Es que Vodafone No es porque no lo esté intentando Ojito porque lo vuelve a intentar El balón que se encuentra El gol que llega Por parte de Stake Madre mía Liber lo que le ha costado a Vodafone Se encontró este segundo gol Pero si es libre O sea Que vodafone Giants Giants se está paniqueando Están cometiendo bastantes fallitos Y de hecho se están viendo Ojito Bueno 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 Pues vale Pues vale Pues no voy a decir nada Porque esto ha sido una maravilla Mira Tox, combina con Zamue Y Stake recibe el pase, pase Vivo que no quiere perder el tiempo Tox que la puede prolongar, el backboard que resuena Cae para abajo, Tox que intentaba eliminar a algunos de los jugadores No le da tiempo, pero ojito cuidado que le da tiempo a Stake El double top, el double top que puede caer Se lo lleva, se lo lleva y se lo lleva Premio grande para el señorito Stake Que cae con el 1-2 Qué bien, qué gusto, qué desahogo Por fin un gol Stake que se libera Yo creo que se libera Gracias